Gracias por su presencia en un día tan castigado por el agua, lo bueno es que no vamos a jugar béisbol si no ya hubiéramos sostenido el juego. Miren ustedes, yo provengo de una experiencia de coordinadores de talleres, que se ha desempeñado en este país bajo el auspicio de instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y como coordinador de talleres a lo largo y ancho de este país, desde 1976 y hasta la fecha, me he normado por diferentes criterios que a los primeros coordinadores de talleres nos fueron sugeridos por un ecuatoriano que fue nuestro maestro de Grata de Moria en San Luis, Miguel donó su pareja y uno de esos criterios que nos sugería y que nos pedía que fuera inviolable era el de que en los talleres no podíamos admitir integrantes o aspirantes a escritores que pasaran de 30 años. Y las razones que él daba me parecían muy válidas, son muy válidas, porque él decía, después de los 30 años, la mayor parte de la gente, sobre todo con estudios universitarios y con aspiraciones en el terreno de la creación, piensan que ya llegaron a descubrir su verdad y es muy difícil que quieran salirse de ella, que quieran romperla. De manera que en tantos talleres como he andado, sí enfrenté en diversas ocasiones la tarea de negar la entrada a personas mayores. Pero una vez permití que llegara mi taller en Torreón, allá por 1980, un viejo joven de 60 años que a lo largo de dos años resultó ser un buen cuentista y luego la vida, la muerte se lo llevó y no hizo nada que permaneciera. El taller que funciona aquí en la Casa de la Cultura desde 1974 y es por eso el pionero de todos los talleres de la República, el año pasado cumplió 40 años. Lo coordinó desde 1998, 99 y allá por el año 2000, 2001 llegó a ese taller un hombre que se llama Isabel Hernández. Este hombre es un maestro jubilado y llegó a ser director de una secundaria y dentro de algunos momentos a ver si le quiere tomar la palabra para contar su experiencia porque dice que yo era regañón con él y pésimo y que lo mandaba a freír espárragos a cada rato. Con el tiempo como las personas mayores tenemos la enfermedad de ser puntuales, él y yo siempre llegábamos antes que todos los demás integrantes del taller y nos poníamos a platicar. De esa manera me enteré de una vida que como todas las vidas es singular, es única, es irrepetible. Lo que me llevó a insistirle a Isabel, decirle oye Isabel, ¿por qué no escribes tu vida? ¿Por qué no escribes tu vida novelada? Y él siempre se resistía hasta que dejó de hacerlo y comenzó a avanzar en el proceso de escritura de su biografía, su autobiografía novelada. Y el libro salió publicado hace dos años, lo publicó el municipio de San Luis Potosí, por ahí hay ejemplares y es una novela que podríamos considerar como una novela notable, dadas las circunstancias de que fue escrita por un hombre que pasaba de los 70 años, que forma parte, que es una autobiografía novelada y que además nos cuenta una vida difícil, una vida de alguien que nació en una cueva por el rumbo de Charcas o se crió en una cueva por el rumbo de Charcas. fue tomado bajo en adopción por una tía que lo mandó a estudiar en aquellos años cuarentas en que estudiar era difícil. Lo mandó a estudiar a San Luis Potosí la carrera de maestro normalista, cosa que él terminó y lo llevó a andar de vagancia de escuela en escuela rural a lo largo de este estado, viviendo aventuras realmente notables como salvar vidas o quitar vidas o chocar con una motocicleta, casarse, tener hijos, andar en cantinas, todas esas cosas que la mayor parte de los hombres hacen. De esa manera me di cuenta pronto que faltaba, que falta, falta en muchos lugares del país poner atención a lo que eufemísticamente se nos considera adultos mayores y no somos más que viejos, a mí eso de adultos mayores y débiles visuales y todo eso, no somos viejos o ciegos o lo que éramos antes. Y me di cuenta que las instituciones no ponen atención a las personas de edad avanzada que se jubilan que ya no tienen que hacer y que tienen un tesoro que se va a morir con ellos y es el tesoro de sus recuerdos. Borges decía que cuando un ser humano muere se pierde un universo y yo creo que nosotros todos los presentes estaríamos encantados de poder haber escuchado o de poder tener la constancia escrita de los recuerdos de los abuelos de los bisabuelos de los padres y no los tenemos por esa razón invitado por la directora de lo que hoy es Museo Francisco Cocido y que yo sigo llamando Casa de la Contra de la Cultura le propuse un proyecto que luego la Secretaría de Cultura con todos esos aprietos y recovecos que hay en la burocracia terminó apoyando y este proceso y este proyecto contemplaba la formación la formación la el desarrollo de aspirantes de cierta edad en adelante a escribir sus memorias a dar con su recuerdos y a proponer y a proponer una autobiografía novelada o una novela autobiográfica acaba de salir un libro que se llama ficcionario de literatura publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas que tan excelente trabajo hace en materia de cuestiones editoriales en ese libro hay un artículo muy interesante donde se recogen la mayor parte de las tendencias y propuestas que tienen que ver con un asunto que cobra cada vez más relevancia en el mundo de las letras y que tiene que ver precisamente con historia historiografía o ficción ficción o novela ficción o autobiografía o la mezcla de todo eso que muchos autores practican este libro pues ahora se presenta recoge los trabajos de seis integrantes de siete integrantes de ese taller cuatro de los cuales se encuentran aquí otra compañera que es Elsa Rodríguez se le atravesó el puente y no está con nosotros Jesús Soros cuando entró al taller ya tenía un cáncer contra el que estaba luchando y murió un poco más de un año después de que entró a trabajar con nosotros sin embargo a lo largo de ese tiempo desarrolló una serie de textos entre los cuales hay varios en este libro y otro integrante del taller que se llama José Cuervo pues decidió que él ya no tenía nada que hacer con nosotros porque prefería escribir una novela entonces con nosotros vamos a leer de allá para acá para que empiece Juan Manuel Delgado que sé que es universitario de la WASLP que sé que tiene muchos fans y que sé que es muy querido entonces nos va a leer un cuento aquella tarde a los más pequeños de la familia nos guardaron en el cuarto inicial de la casa este daba a la calle del frente y veía hacia la vivienda de los abuelos nos encerraron porque no estábamos en edad de asistir a un funeral los rostros de casi diez chamacos se turnaban en la reja del ventanal para ver salir el féretro con el cuerpo de mamá Chole los días anteriores a su muerte dicen fueron de mucho dolor por la enfermedad que le carcomía las entrañas y que ya las tenía expuestas e incluso también especulan que en su desesperación las lavó en el fregadero se mantuvo estoica hasta el último momento sus gritos desgarraron el ambiente de la casa y la calle fiel alguna de las tías asistió día y noche en su dolor caquen como decía el abuelo su esposo recreamos una versión de aquella tarde del entierro de la abuela apenas recuerdo el tumulto de gente morbosa que se acercó para ver el ataúd rumbo a la carroza muchos rostros ajenos aparecieron a dar testimonios de que la mujer de los gritos partía para no escucharse más fue mamá chole que había reunido a todos los primos en casa de papá chabelo mi padre y parecía día de fiesta no lográbamos o al menos yo entender qué sucedía nos sentábamos en las sillas ante la mesa de la comida en el suelo en los requisios en los umbrales de las puertas pero comíamos más de 10 entre toda la parentela la escena más fija en la memoria es la de nuestro encarcelamiento en la habitación del frente en donde jugábamos y veíamos con atención como la turba se acercaba para acompañar aquella tarde nublada la tristeza del abuelo y el desconsuelo de sus hijos entre ellos mi padre todos los años después se reinventaron versiones de aquel evento alguien recuerda que el cielo se oscureció fuertes vientos levantaron livianos objetos transparentes y que una parvada de pájaros negros rompieron el silencio propio de los velorios con sus grasnidos y el rugir de un cielo en tormenta hurracas cuervos pájaros negros tornasolados se descomponían en azulosos tonos enfatizando sus ojos brillantes y bravíos al mismo tiempo negras nubes dejaban filtrar uno que otro rayo de sol a todos los testimonios se agregó el de doña arculana la anciana que con su toche al piso y cazuela de barro en el bracero sentada en su banca freía por la tarde y hasta entrada la noche rojas enchiladas ella contaba cómo se estremeció la parvada cómo le estremeció la parvada de pájaros de aves negras que revolotearon inquietas sobre su cabeza y doblaron en la esquina justo en la casa de la abuela con los años generé mi propia versión que fue idealizada la alegría de compartir con los hermanos y primos la escena de muerte la estructuré con los retazos de historias que llegaron al extremo de adjudicar poderes de la abuela para comunicarse con el más allá su don de hablar con los muertos para espantar a los vivos o acercarlos a preguntar por algún pendiente que habían dejado por acá idealicé una imagen de la vidente huachichila ya que mi abuela nació en la altiplanicia potosina en las calizas tierras de Cedral qué inquieta energía generó con su muerte mamá Chole no lo sé seguiré tramando historias que contamos aquellos chamacos que estuvimos encerrados en aquella habitación porque todavía no sabíamos de la muerte que se nos ha dado a los niños que se nos ha dado a los niños que se nos ha dado a los niños Él es originario de aquí de San Luis y nació en 1960 y se ha dedicado durante muchos años a trabajo con imagen, a trabajo visual y lo ha hecho siempre muy bien y ha generado muchos alumnos en nuestra querida universidad. Yo hacía años que no entraba en este patio, que no me llevaba en este patio, donde en 1970 entré por primera vez cuando era derecho y había el otro lado, pero en el 67 aquí estuve en la prepa, de manera que esto le trae a uno recuerdos realmente muy viejos. José de Jesús Alvarado es originario de Río Verde, la hermana república de Río Verde, donde nació en 1947 y siempre que nos juntamos, nos hacemos cruces apostando a espaldas de él, si se pinta o no se pinta el bigote y el cabello porque no tiene casi nada de canas. Alvarado estudió Derecho aquí en la universidad y terminó la carrera, si no me equivoco, en 1980. Y lo que él escribe, lo que él ha aportado al taller es un interés muy franco por la historiografía regional. Sus textos muy frecuentemente tienen que ver con la historia de Río Verde y personajes importantes de esa ciudad. Con ustedes, José Jesús Alvarado. Mi trabajo es primero, y si llega a su paso, con su paso taciturno, la muerte, con mi aullido lastimero también te avisaré, descansa y duerme. En 1973 trabajaba en la tesorería municipal ubicada en la planta baja del palacio, con ventanas hacia la plaza de armas bajo las órdenes del tesorero Juan de los Santos y la cajera Angélica Vázquez. Cerca de las doce de un día caluroso llegó, asfixiándose el inspector Humberto Arteaga, un sujeto gordo y chapeado, quien entre sus funciones hacía trabajos de sanidad, le encomentó a Angélica. Le eché cebo a un perro de alguna casa rica. Trae medalla y buen collar. ¿Usted goza asesinando animales? le contestó. ¿Cómo nos viene a quitar el tiempo? pensé. Continué trabajando bajo la presión de una larga fila de contribuyentes que debía atender. Seguí a mi ex condisípula Lupita Loredo, quien pagaba la inscripción de su matrimonio. Con esa confianza le pregunté que si asustó un hombre, solo hizo énfasis. Señora, por favor. Levantaba la vista cuando iba a entregar documentos. A través del ventanal vi a El Blanco. Estaba dentro del jardín de la plaza, a un lado del monumento de la bandera. Lo reconocí después de muchos años. Él me detectó primero. Se puso ahí como para que lo viera. Me dio mucho gusto, pero no me permitían salir de la oficina. Recallaba sobre mí la fila de contribuyentes desesperados. Solo recordé una etapa que comenzó el 10 de octubre de 1963 cuando trajeron mi perro blanco. Lo críe desde que estaba pequeño. Todos los días, durante años, le llevé de comer a la casa de mis abuelos. Así lo hice porque leí que debía alimentarlo solo una vez al día. En la noche andaba libre en los pesebres y al amanecer mi tío lo ataba con un collar de cuero que le mandé fabricar. Me lo regalaron porque en una ocasión entraron a robar a la casa y, a pesar de que las tapias eran muy altas, brincaron del tercer patio, que eran caballerizas, graneros, granja y bodegas, al segundo, que era un jardín. Pero no pudieron robar nada. Solo dejaron los arañazos en la pared donde se descolgaron sobre la capilla del nacimiento del niño Dios, que se erigía entre guijarros como un monumento perpetuo. La huella de los tacones hendidos en la tierra fue suficiente para que tomaran provisiones, entre ellas la de un perro guardián. Cuando me dediqué a estudiar y a trabajar, abandoné la inspección que realizaba en las huertas. Mi padre vendió el corral y parte de la casa de mis abuelos y regaló el blanco. Nunca supe a quién se lo dio. Después de una breve alegría, el blanco gimió. No me podía concentrar porque me veía insistentemente. Sentía el peso de su mirada. Me taladraba a su oído el lastimero. Por el movimiento de la gente no entró al edificio, se echó en el pasto, en un ángulo donde me estuvo viendo. Se me empañaban los cálculos de los recargos de la propiedad urbana, que con urgencia me pedía el presidente y todo para que los condonara. Cuando pude salir a verlo, de cerca, vi su cadáver. Le reconocié el collar de cuero con remaches plateados. Unas lágrimas en el jardín. Descansa y duerme, dije. Y hasta parece que yo fui quien se murió envenenado por la extrinina. Gracias. Una de las dinámicas que impuse en el taller al principio, fue algo que muchos autores recomiendan cuando se trata de trabajar con gente que empieza a escribir. Y es la de llevarlos a sus primeros recuerdos. Llevarlos a forzar la memoria para que traigan de nuevo hacia ellos aquella primera vez que, o aquella segunda vez que, o la mascota que tuve y que quise más. El texto de Alvarado tiene que ver con una sesión en la que pedí que los integrantes del taller recordaran y escribieran sobre alguna mascota muy querida en su vida. Lo digo porque la otra compañera del taller, Elsa Rodríguez, que no está con nosotros, escribió un texto de una perrita chihuahueña que muere de un duraznazo. Entonces, le cae un durazno en la cabeza y la liquida. Luis Marentes, es médico-psiquiatra, no dejen que los mire fijamente a los ojos. Trabaja aquí en la clínica Chicosein, así que tenemos vara alta el día que queramos quedarnos ahí un rato. Él nació en 1963, aquí en San Luis Potosí, y de sus primeros pasos, de sus primeras sesiones en el taller, recuerdo que es muy pícaro y le encanta estar contando chistes, pelangoches, y luego se le queda viendo uno los ojos a él, ¿qué me dice tu inconsciente? Entonces, Luis, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. En una ocasión estaba de compras en la Comercial Mexicana, y cuando iba a pagar unas cosas que había comprado, la cajera me dijo, ¿trae su credencial de LinaPAM? Esto hace como unos cinco años. Y entonces yo le contesté, no, no traigo la tarjeta de LinaPAM, pero sí traigo varias tarjetas de mi presentación como médico-psiquiatra. El fin del mundo. Hay una fotografía que me muestra en una rústica andadera, como a los nueve meses de edad, al lado del Chevrolet de mi padre. Al fondo, un pequeño cerro complementa el paisaje rural. Era octubre de 1964, la primera vez que viví en Carranco, Villa de Reyes, San Luis Potosí. Al respecto, no tengo recuerdos, a menos que le preguntara a mis padres, pero no lo voy a hacer. La segunda ocasión que vivimos allá, yo tenía cinco años, y ya había cursado el kinder en un colegio de monjas, en la capital del estado. Iba a ingresar a la primaria, y estaba ahí porque mis padres eran maestros. En ese entonces, Carranco era un rancho tranquilo, apenas a unas dos horas de San Luis. Sin embargo, a esa edad, la distancia me parecía infinita, y me sentía como en el punto más alejado del planeta. El área donde se hallaba la escuela era muy extensa. Estaba cercada, y la puerta principal había sido construida con grandes troncos. Entrando a la izquierda, se ubicaba el teatro, donde se efectuaban todas las festividades del año escolar. Más adelante, casi derrumbándose, había un par de viejas aulas llenas de maleza. Enfrente, se veía una pequeña casa conformada por dos cuartos. En uno dormíamos mis hermanos y yo, en el otro, que a la vez era la cocina, mis padres. Casi juntas, como en la escuadra, había dos aulas nuevas. Ahí cursé hasta el tercero de primaria. Mis padres fueron mis maestros. Primero mi madre, a quien recuerdo como una maestra muy cálida y paciente, no solo conmigo, sino con todos mis compañeros. Con ella aprendí a leer y a escribir, a honrar a la bandera, y a cantarle el himno nacional. Después, tuve como maestra a mi padre, quien fue muy enérgico. De él aprendí el sentido del deber y la tenacidad. También nos enseñaba el idioma inglés a mi madre, a mis hermanos y a mí. En más de una ocasión, me castigó frente a mis compañeros. Tal vez, el castigo más doloroso fue cuando me rompió una regla de madera en el antebrazo derecho. Supongo que para que me dedicara más al estudio. Lo que más me dolió fue la sensación de ridículo que experimenté por primera vez. Algo que me molestaba era participar en los bailables de los festivales. Pero me encantaba, en cambio, jugar fútbol. Atrás de las aulas, había un extenso llano con un campo de fútbol. Y como yo era el dueño del balón, imponía las reglas. Aún me siento arrepentido por haber pateado una ocasión a un niño que arrojó lejos la pelota. Él, temeroso de las represalias, no respondió a la agresión como hubiese sido lo justo. Al fondo del llano existía una letrina a la que muy ocasionalmente íbamos. Recuerdo que solía mirar hacia abajo al montón de mierda que se iba formando. La mayor parte de los días eran tranquilos. Por las mañanas asistíamos a clases, así que todas las tardes las pasábamos jugando. Nos gustaba ir hacia un árbol frondoso junto a una nopalera justo al lado del teatro. Ahí, a veces, hacíamos colgar un columpio, o cuando era tiempo de tunas, nos las ingeniábamos para cortar algunas. En los días lluviosos, como hoy, podíamos jugar con el lodo o simplemente corríamos de un lado a otro. A veces, nos alejábamos más a campo traviesa en donde soñábamos hacer pistoleros. Y cuando nuestros padres nos dejaban, íbamos a la parte trasera de la casa. Ahí existía una barranca de un metro y medio de profundidad, desde cuyo borde los más audaces se lanzaban al fondo, donde había una gruesa capa de arena. Recuerdo que a mí siempre me daba miedo brincar. Nos gustaba que se llegara el fin de semana, porque entonces, ya atardeciendo, Doña Gabina vendía unos tacos muy ricos. Una tarde, fui a casa de ella para comprarle algo. Entonces, quedé azorado cuando vi que un burro montaba su hembra. Y enseguida, Doña Gabina y su hermana Elena me amenazaron con decirle a mi padre que yo andaba de caliente. Recuerdo que Elena tiene un hijo de 14 años, al que llamábamos Pepe. Era un muchacho abusivo, al que le gustaba temorizarme cada vez que podía. También recuerdo con mucho cariño a un tocayo mío que fue el mejor de mis amigos. La víspera de un 10 de mayo, cometí la imprudencia de llevar conmigo lo que había ahorrado para el regalo de mi madre. Estuvimos toda la tarde en casa de Pepe. Seguramente ahí se me cayó el dinero entre los juegos y regresé sin él. Sabía que si Pepe se lo encontraba, iba a quedárselo, aunque nunca pude comprobarlo. Fue el día de las madres más triste que le he dado a ella. La mejor noche de luna llena la viví en Carranco. Esa vez, mis padres nos permitieron andar desde la tarde por todo el rancho junto con nuestros amigos. Y cuando anocheció, me sentí como encantado al cruzar por un puente bajo un mágico baño de luz. Después, nos reunimos todos a platicar de espantos. Sorpresivamente, Pepe se dirigió a mí y sin más explicaciones. Me dijo que cuando yo cumpliera 36 años, el mundo se iba a acabar. Yo no supe qué decir, angustiado por lo que acababa de escuchar. A partir de entonces, era frecuente que imaginara cómo el mundo acabaría en medio de una gran guerra. Esta especie de premonición me acompañó durante una buena parte de mi vida. Sobre todo, cuando calculé que mis 36 años coincidirían con el año 2000, fecha que muchos tenían marcada para el fin del mundo. Una de tantas tardes en Carranco, cuando mi padre había viajado a San Luis, nos fuimos a la barranca. Ahí todos comenzaron a arrojarse a la arena. Yo los observaba sin animarme a imitarlos. Por último, me convencieron de que lo intentara, así que me lancé desde el borde y caí de barriga con fuerza sobre la arena. Debía haberlo tomado como presagio de algo peor. Más tarde, cuando ya anochecía, nos volvimos a juntar en la explanada junto a las aulas nuevas. Ahí empezamos a jugar a los avioncitos. Uno de los muchachos más grandes tomó de un brazo y una pierna a mi hermano Eddie. Pepe hizo lo mismo conmigo y nos hicieron girar como si fuéramos aviones. Al principio, la sensación era muy agradable, pero las vueltas eran cada vez más rápidas y en un momento dado, ellos dos se acercaron tanto que nuestras cabezas chocaron. Recuerdo que yo caí literalmente viendo estrellas al tiempo que escuchaba el llanto de mi hermano. Todos los demás corrieron asustados a sus casas, dejándonos abandonados a nuestra suerte. Eddie se levantó y caminó llorando hacia donde estaba mi madre. Yo intenté entender qué era lo que había pasado. Pensé que el fin del mundo se había adelantado y de camino a la casa me tocaba el ojo izquierdo que ya sentí hinchado. Cuando llegué, mi madre dio un grito de preocupación al verme. Enseguida protegió mi ojo, que para ese momento estaba totalmente cerrado. Consternada, una vecina le trajo un tubo de ingüento que me aplicaron. Luego me llevaron a acostar. Yo estaba muy asustado. No sabía qué iba a pasar con mi ojo. Me preocupaba la reacción de mi padre cuando me viera. Así pasaron tal vez un par de horas. Cuando mi padre regresó, mi madre se armó de valor para contarle lo sucedido. Entonces, él entró en mi cuarto y al verme, reaccionó igual que ella. Como única medida a su alcance, me puso un trozo de carne frío para que bajara la inflamación. A la mañana siguiente, la angustia continuaba, por lo que mi padre decidió llevarme con un médico a San Luis. El doctor me recetó algunas inyecciones de penicilina. La primera me la aplicaron en su consultorio. Recuerdo que mi padre me prometió darme un peso si no lloraba al momento de que me inyectaran. No lo logré, pero de todos modos me lo dio. Fueron alrededor de tres semanas más de angustia. La inflamación se dio poco a poco. Mi padre me hacía repetidas pruebas para confirmar que empezaba a ver de manera normal. Al fin, una anciana llamada Nieves, utilizando algunas plantas medicinales, logró romper un cuadro que se había formado junto a la órbita superior de mi ojo, liberándome de mi sufrimiento. De eso ya han pasado muchos años. Y ahora soy el tío de siete jóvenes con los que ocasionalmente llegué a jugar con ellos a los avioncitos. Gracias. Cuando hay aspirantes a ingresar a alguno de los talleres que he llegado a coordinar, los interrogo generalmente muy acuciosamente, porque siempre es importante saber de dónde son, quiénes son sus padres, cómo se llaman, a qué se dedican, cuándo nacieron. No hay mejor manera de conocer a alguien que interrogarlo. Y ahora cada vez me preocupa más el que hay muchos jóvenes que no conocen siquiera el nombre completo de sus padres. Y ya no deciden de sus abuelos. En fin, les digo lo de la edad, porque generalmente las mujeres que ingresan a mis talleres se preocupan mucho cuando les pregunto la edad. En este libro, la otra compañera que se llama Esther Rodríguez, no puso su edad y se la pedí, y se la pedí, se la pedí. Y nunca me dijo cuándo, en qué año nació. Mali me lo dijo a regañadientes, y ahorita me decía, no tienes por qué decir mi edad, pero sí, Mali nació el año 1957 en Chiapas. Entonces es… Y se nota en sus textos, esa regambre, ese origen, ese aroma a tradiciones y exuberancia chiapaneca, tanto, tanto que algunos de sus textos contienen diferentes ingredientes de eso que la crítica ha dado en llamar realismo mágico, y que no es más que realismo de ciertas zonas latinoamericanas. Ella estudió psicología, se desempeñó como en su profesión en el Issste durante mucho tiempo, y ahora se encuentra dedicada y, digo, jubilada y dedicada a ser suegra de la esposa de uno de sus hijos y apapachadora de su hijo menor. Con ustedes, Mali Gordillo. Parece que traigo porra. El mayor valor en mi vida es la familia y los amigos. Gracias por estar esta tarde conmigo. El olor de mi niñez. Los recuerdos de mi niñez van unidos a los sonidos y los olores de la casa de los abuelos maternos. Vivían en Yajalón, Chiapas, nombre que proviene del Celtal y que significa tierra verde, por su abundancia en su flora y en su fauna. Está situado en un pequeño valle, encerrado entre grandes montañas pertenecientes a la Sierra Madre. En esos años, incomunicado por vía terrestre, Yajalón era solo accesible en avión. Recuerdo a la abuelita Mari trabajando desde la madrugada al despertar el alba. Salía de casa con tres empleadas rumbo al mercado, en cuyas gradas se encontraban sentados los indígenas chamulas y sinacantecos que habían caminado a veces hasta 18 kilómetros cargando su mercancía. Verduras recién conchichadas, pollos, guajolotes y patos. La abuela tenía marchantes que guardaban para ella las mejores piezas. Después del regateo acostumbrado de la región, llegaba a un acuerdo y ella regresaba a casa cargando sus compras en una gran canasta de mimbre. Y así empezaba el movimiento en el traspatio. Traían grandes ollas con agua hirviendo, degollaban las gallinas y las sumergían para desplumarlas. El olor era nauseabundo. A los guajolotes los colgaban boca abajo en una viga de madera cerca del corral. Para que la sangre se agolpara en la cabeza y lograr sacar el mayor provecho cuando le hicieran la incisión en el cuello y recogieran la sangre para la elaboración de la moronga. A los patos les daban licor para que la carne fuera suave. Era divertido verlos tropezar de un lado a otro en el corral. Ya con los animales limpios, pasaban todo a la cocina que tenía un horno de leña fabricado con adobes. Ahí ponían a hornear los panes y asar las carnes. También había una estufa de metal con seis quemadores, cuyo compartimento central era alimentado con los olorosos leños cuyo fuego servía para ahumar las piernas de jamón. Al otro lado de la estufa, en una larga barra de metal, las empleadas iniciaban la preparación de las piernas de puerco o los lomos de herrer traídos por mi abuela de la carnicería. Los inyectaba con licores finos y los mechaba con aceitunas, almendras, piñones, pasas o jamones de los que se preparaban en esta cocina. Colocaban sobre los quemadores las grandes ollas y sartenes. Después, se dejaba sentir el olor de los guisos. Una vez preparando el desayuno, el abuelo José pasaba al comedor familiar donde lo acompañábamos mis tres tías, un tío y los nietos que estuviéramos de vacaciones. Yo me escondía para no probar el primer platillo, los huevos de tortuga. Esto, porque la primera vez que el abuelo me los hizo comer, me dijo que era para que tuviera vigor. Yo no supe que era eso y lo único que sentí fue una bola de arena que no pasó de mi garganta. Luego del primer platillo, nos traían de la cocina las delicias preparadas para ese día por la abuela y doña Lolita, la cocinera. En cuanto se retiraba el abuelo para irse a trabajar, se abría la puerta de entrada al gran pasillo principal porque a partir de las nueve de la mañana, el lugar se convertía en un restaurante que era atendido por mi abuela. En él había cinco mesas. El espacio lindaba con un gran jardín en el que crecían árboles frutales, plantas con muchas flores de diferentes colores y arbustos de café, adornados con sus granos rojos, verdes o amarillos, según la temporada. Se escuchaba también, desde temprano, el gorjeo de las aves y el zumbido de las chicharras. En cuanto se abría el restaurante, comenzaban a llegar sus principales comensales, los aviadores. Ya para mediodía, la cocina se llenaba de un olor festivo, el de sopa de pan, mezclado con los olores de lomos y piernas aderezadas con distintas hierbas, o con el del pato o la naranja, deshuesado y relleno, y la moronga cocinada con rebanadas de cebolla, cochito y gallina. Cuando preparaba rompope, se sentía el aroma de la naranja con canela y anís, una mezcla tan exquisita que la atesoro primordialmente en mis recuerdos. Lo que siempre me llamó la atención fue el preparado de las piernas de jamón. Primero las colocaban en bateas de madera con salitle y hierbas de olor. Después de cocerlas, las colgaban arriba de la estufa para que el fuego de los leños de árboles especiales los ahumara y terminara de cocerlas. Los bajaban cuando tenía el color rojizo del jamón serrano y entonces las cubrían con azúcar en la parte superior. Luego le pasaban una plancha de metal calentada con el carbón al rojo vivo para que ésta se acaramelara y le diera a la pierna el color dorado. Al notar mi abuela que se me hacía agua a la boca al ver este glaseado, cortaba una loncha para que lo probara y me decía, para que no caiga una gota de sangre en tu corazón. Era la frase que usaba cuando nos veía antojados de su comida. Era un desfrute y un deleite vivir comiendo las exquisiteces de mi abuela. Esto se lo dije años después, cuando ya las dos vivíamos en San Luis Potosí y me tocaba acompañarla los sábados porque ella estaba postrada en cama. Recordando esa época de mi infancia, le comenté que lo que me llamaba sobremanera la atención era ver cómo golpeaba los lomos, la lengua de res y hasta los filetes sobre la mesa de metal de la cocina. Entonces me comentó que eso e inyectarlos con licores era su secreto para que la carne quedara suave al cocerla. Luego agregó riéndose que la carne más suave que había cocinado era el lomo suavizado al diente. El platillo con ese nombre comenzó a fraguarse un día que su comadre le platicó que había visto al abuelo José entrar en la casa de la lagartona del pueblo. Mi abuela le pidió enseguida que cuando lo volviera a ver ahí le avisara, por lo que un día, poco después que el abuelo salió a su trabajo, llegó la comadre para avisarle a la abuela que él había entrado en la casa de la susodicha. Entonces mi abuela fue a la carnicería que estaba de paso y pidió el lomo más grande que vio. Con él en las manos se dirigió a la casa donde estaba el abuelo y luego de tocar, en cuanto abrió aquella mujer, la abuela se le fue encima a los mazos y le pegó tan duro que le timbó varios dientes. Después regresó a su casa y con ese lomo preparó la comida del día. La abuela pasó sus últimos ocho años en cama. Ella así lo decidió. Un día resolvió no trabajar más porque toda su vida había trabajado mucho y estaba muy cansada. Después se arrepintió, pero fue demasiado tarde ya que con el paso del tiempo sus músculos se atrofiaron. impidiéndole cualquier tipo de movimiento lo que la hacía llorar. Ahora, al recordarla, las tías y las primas extrañamos su chispa de humor, al igual que su sazón. Y todas nos lamentamos por no haber conservado sus secretos culinarios, incluidos el de lomo suavizado al diente. van a hacer que Mari les diga te quiero México. El libro es muy variado. Son siete voces, siete universos, siete maneras de entender la vida, de recordarla. en común está eso que a todos nos hace humanos. Temas fundamentales como el amor, la muerte, los nacimientos, la vejez, la comida, la geografía, el país, las enfermedades. Todo eso está en este libro, que es uno más de los innumerables libros que ya ha editado la editorial Ponciano Arriaga, que tiene funcionando entre nosotros desde 1994, si no recuerdo mal. Es decir, ya tiene 21 años, a lo largo de los cuales con altibajos ha sacado algunos libros entre los cuales hay algunos fundamentales para la literatura potosina, como la poesía completa de Félix Aguajario, la poesía completa de Joaquín Antonio Peñalosa. Este es un libro más entre ellos, enhorabuena, ojalá que el cometido que se han planteado todos los integrantes de este taller, que es el de terminar pronto un libro individual con sus memorias, tenga buen fin y reciba también el generoso auspicio de la editorial Ponciano Arriaga. Este libro va a estar a la venta en la Casa Ramón López Velarde. ¿Cuánto va a costar tu cuello? 100 pesos para los amigos de la Casa López Velarde y 120 para los no amigos, 150 para los enemigos. Muchas gracias por su presencia y por su aguante con este frío y esta lluvia. Gracias.